Tercer informe de gobierno El presidente Felipe Calderón te habla en su tercer informe de gobierno de los principales resultados en materia de salud. Amigas y amigos, gozar de buenos servicios de salud es un anhelo y un derecho de todas las familias mexicanas. Por eso es muy importante que todos tengan a su alcance clínicas, doctores y medicinas para el momento en que se necesite. Sé que muchas familias, y más en estos tiempos difíciles, viven con la preocupación de no tener con qué pagar el doctor si un hijo se enferma o de tener que recortar el gasto si se presenta una emergencia. La salud no debe ser privilegio para quienes pueden pagarla. La salud debe estar al alcance de todos los mexicanos por igual. El compromiso del gobierno federal es que antes de finalizar este sexenio, México alcance la cobertura universal de salud, es decir, médico, medicinas y tratamiento para toda mexicana o todo mexicano que lo necesite. Este es un paso fundamental, histórico, para garantizar el bienestar de los mexicanos. Esto es algo que quisieran lograr muchas naciones en el mundo y los mexicanos lo estamos alcanzando. Hoy, gracias a que se ha triplicado el presupuesto del Seguro Popular en tres años, 10 millones de familias que no pertenecen al Seguro Social o al Issste ya pueden tener un seguro que cubra sus gastos médicos y tengan los servicios de salud que se merecen sin tener que endeudarse. Pues antes cuando no tenía seguro tenía que solventar gastos que me provocaba cualquier enfermedad, comprar medicinas. El Seguro Popular me da seguridad porque en el momento que nazca mi bebé yo va a tener el servicio. Ya empezamos a hacerlo con todos los nuevos mexicanos. Cada niña o niño que nace llega con su Seguro Médico bajo el brazo. Con el Seguro Médico para una Nueva Generación tengo de inmediato la atención para las vacunas de mi bebé. Con el Seguro Médico para una Nueva Generación estamos cubriendo con servicios de salud a más de 2.200.000 niños y a sus familias desde el momento de su nacimiento. No solo eso, con el programa Embarazo Saludable 400.000 mujeres están recibiendo la atención médica que ellas y sus bebés necesitan durante y después del embarazo. Para atender las necesidades de salud de más familias este año estamos invirtiendo más de 9.300 millones de pesos en la construcción y remodelación de clínicas y hospitales. Esto es más del doble de lo que se invertía en clínicas y hospitales al inicio de mi administración. En estos tres años hemos concluido más de 1.300 obras hospitalarias del gobierno federal. Además, con las caravanas de la salud que son equipos móviles con médicos, enfermeras y un pequeño quirófano estamos llevando servicios médicos a más de 13.000 pueblitos o comunidades marginadas del país con lo que estamos beneficiando a más de 2 millones y medio de mexicanos que no habían tenido servicio médico en todos los rincones de la República. Todo esto ha sido posible gracias a que del 2006 a la fecha hemos aumentado en un 50% el dinero destinado a la salud. Este año el presupuesto del sector es de alrededor de 350 mil millones de pesos. Una cifra sin precedentes. Ten la seguridad de que seguiremos trabajando por tu salud y la de tu familia. Ese es nuestro deber y ese es nuestro compromiso.